Hola, soy Vicenmiquel Rodrigo Peñarrocha y el objetivo de esta presentación es configurar desde una tableta con sistema operativo Android el acceso a carpetas empleando el protocolo WebDAB y aplicarlo al Poliformat. Para ello, los requisitos necesarios son conocer la dirección de las carpetas. Ojo, porque cada asignatura y cada año es diferente. Además, hay que tener una sesión abierta por web en el Poliformat en la propia tableta, no en nuestro ordenador de trabajo, sino en la tableta por la que queremos acceder a través del WebDAB. Y, por supuesto, hay que instalar un programa gestor de WebDAB. Nosotros vamos a utilizar el WebDAB File Manager. El proceso para esta instalación es, en primer lugar, instalar ese programa WebDAB File Manager utilizando el Google Play y, una vez instalado, hemos de darle a la opción de añadir servidor. Servidor y, en la ventana que se nos abra, configurar los datos del Poliformat, el usuario, nuestra clave y el directorio de la tableta donde queremos que se copien los archivos a los que pidamos copiar de un sitio a otro. En el Poliformat, pulsando sobre espacio compartido, en la opción subir y bajar múltiples recursos, es donde nos habla del WebDAB y es donde, un poco más abajo, encontraremos la dirección que es necesario para configurar el WebDAB. Entonces, o bien la copiamos y pegamos o la tecleamos en la configuración que haremos del servidor WebDAB. Por lo tanto, para la conexión, lo que haremos es abrir el navegador web y autenticarnos en Poliformat, porque si no, no nos dejará conectarnos, aunque lo tengamos correctamente configurado, y una vez abierto la sesión en Poliformat, nos conectamos al servidor WebDAB. Pasamos ya a la tableta, vamos a maximizarla, para que así se vea todo mejor. Y lo que hacemos es abrir, yo ya tengo instalado aquí el programa WebDAB File Manager y sencillamente lo que voy a hacer es abrirlo. Y en las opciones, los tres puntitos que me aparecen aquí abajo, está a la izquierda del todo, la opción Server Add. Pulso Server Add y aquí me aparecen las distintas opciones que hay que rellenar. En primer lugar, Server Name, Server Name es el nombre que queramos darle, pues por ejemplo, Poliformat de la asignatura Fundamentos. Ese es un nombre sencillamente para identificarlo. La URL, el segundo cuadro, ahí es donde tenemos que copiar la dirección de nuestra carpeta WebDAB, que dependerá del nombre que ponga en el Poliformat. El siguiente apartado, Username, es el número, nuestro DNI sin la letra, que hemos de introducir. El siguiente apartado es la clave y bajo del todo pone Download Path, es el directorio dentro de la tableta donde queremos que nos guarde los archivos. Nos pone por defecto el directorio WebDAB File Manager, si queremos lo dejamos y si no lo cambiamos. Y cuando acabemos pulsamos el botón debajo que parece una barra que pone Registration y ya nos registrará. Yo como ya lo he configurado, ya lo tengo aquí abierto y por lo tanto tengo con todos los datos necesarios. Antes de nada, como ya lo tengo configurado, el siguiente paso es acceder. No he accedido directamente porque es fundamental tener abierta una sesión de Poliformat en un navegador. Por lo tanto hace falta acceder al navegador de internet y entrar en Poliformat. Yo ya he accedido y me he configurado y por lo tanto ya he entrado dentro de mi Poliformat. Ya estoy dentro de Poliformat, no hace falta entrar en la asignatura en concreto, sino sencillamente haber entrado en Poliformat. Y ahora ya lo que voy es a entrar en el WebDAB File Manager, en la carpeta que he configurado. Me aparece no loading, está cargando y a partir de ahí me aparece el listado de todos los alumnos que estén ahí en la asignatura. Y a partir de ahí yo ya puedo entrar en el alumno que sea y a partir de ahí, pues si quiero copiar un ejercicio, examen o lo que sea a mi tableta, pues pulso sobre él. Aquí este tengo ejercicio digitalizado, mantengo pulsado y tengo varias opciones, download, delete, copy, cut y rename. Selecciono download, que es descargar a la tableta, me dice same file name, como antes en la prueba ya lo había descargado, por eso ya lo tiene. Le digo overwrite, que sobre escriba, lo descarga y bueno, esto entra dentro de lo normal, WebDAB File Manager se ha detenido, que se cuelgue la aplicación, pero bueno, aceptamos y no pasa nada porque volvemos a darle a la aplicación y de nuevo volvemos a pulsar y tenemos de nuevo ahí todo nuestro listado de alumnos. De esta forma nosotros nos bajamos a nuestra tableta los archivos que queremos y si lo que queremos es a un determinado alumno, ya una vez corregido el examen, volver a poner en el poliformat, elegimos la opción arriba del todo la segunda, la primera un círculo verde con flechas back, la segunda una hojita y pone upload, elegimos esta segunda opción, nos abre un explorador de archivos, ya de nuestra tableta, vamos al directorio donde teníamos y le podemos subir el ejercicio que hemos corregido, si es el ejercicio digitalizado 2, seleccionamos este ejercicio, opa, no, cancelamos ejercicio, opa, y upload, y con upload subimos, devolvemos ese archivo de la tableta al ya al WebDAB del alumno y ya está, vale, con esto ya hemos conseguido el volver a nuestro WebDAB el ejercicio que hemos corregido. Y por lo tanto, como conclusión, para configurar el acceso a carpetas de poliformat empleando el protocolo WebDAB desde una tableta con sistema operativo Android, lo que hay que hacer es instalar el programa gestor de WebDAB, configurar con los datos de poliformat y el usuario el acceso a dicho WebDAB y una vez ya configurado para acceder a la información, primero hay que autenticarse en poliformat en la tableta con el nombre y el usuario y a partir de ahí ya entramos en el gestor de WebDAB y abrimos el sitio configurado para copiar en un sentido o en otro los ficheros que deseemos. Esto es todo, muchas gracias.